Es muy probable que cuando comience a restablecerse el servicio, el agua presente cambios en su color y turbiedad que pueden llegar a manchar su ropa. También es importante que cuando se restablezca el suministro, se haga uso moderado del recurso para permitir que el sistema se estabilice y que las redes puedan llenarse en el menor tiempo posible. Desde EPM también se recomienda a los ciudadanos abstenerse de consumir agua hasta tanto no recupere su transparencia. Hay que tener en cuenta que la hora proyectada para el restablecimiento del servicio de acueducto es una hora tentativa. Si todos los usuarios consumen altas cantidades de agua al mismo tiempo e inmediatamente se restablezca el servicio, el sistema tardará más en normalizarse y la hora del restablecimiento pleno podría tardarse. Se recomienda esperar a que el agua recupere sus condiciones habituales para consumirla y lavar prendas. Si al restablecer el servicio de acueducto, el usuario todavía tiene agua recogida, se le recomienda no botarla, sino usarla en labores de riego, baño y limpieza.